Hola gente muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes depende la hora en que estén viendo este vídeo el día de hoy estamos aquí porque vamos a hablar del personaje con el nombre más raro en todo el juego este personaje se llama Microchip de Hai y tiene una habilidad un tanto rara la verdad dice úsalo para obtener la habilidad de Hai recarga furiosa, vamos a ver si en los personajes está vamos a ver si en los personajes está por aquí yo creo que no, yo creo que este personaje es algo misterioso a ver si está por aquí, Hayato yo creo que este es un personaje como que combinación con Hai no lo entiendo muy bien, pero su habilidad está muy rota a continuación se las voy a mostrar, pero antes de pasar a mostrársela no olviden suscribirse a este canal para que siempre estén enterados pues de noticias, novedades y eventos de Free Fire por cierto que esta habilidad dice úsalo para obtener la habilidad de Hai recarga furiosa cracks, como les dije, suscríbanse para llegar muy pronto a los 123 mil suscriptores ya faltan muy poquito ahora sí vamos a pasar a ver cómo es que funciona esta habilidad del personaje microchip de Hai y bueno gente, aquí estamos con este click que conseguí aquí en YouTube y ahí lo están comprando y vamos a analizar a ver qué tal está su habilidad y cómo es que funciona como pueden ver este personaje lo que hace es que las armas recarguen súper rápido como si nunca se le acabaran las balas ustedes ahí lo están viendo dispara, 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 dispara y las balas son ilimitadas bueno, las recargas son ilimitadas por ejemplo con M10-14 está rotísimo este personaje solo funciona con armas automáticas porque con la dos tiros no funciona pero esto siempre está disparando está siempre disparando por eso se llama recarga furiosa porque nunca se acaban las balas que tienes adentro del arma así que cracks déjenme saber qué opinan de este nuevo personaje y de su habilidad para mí la verdad no está roto está lo que le sigue a después de roto está rotísimo está buenísimo pero apenas llegue a nuestra región a las 12 de la noche lo voy a comprar para probarlo aunque estoy sin diamantes pero vamos a comprarlo y apenas llegue a nuestra región lo probaré y les diré qué tal está ya haciéndolo sentir por mi propia mano por mi propio tacto y veremos todo lo relacionado con este nuevo personaje pero bueno lo que vimos ahí nos dejó realmente sorprendidos e impactados así que cracks me gustaría saber qué opinan ustedes de este nuevo personaje de no sé qué de high recarga high atributos high velocidad high alma high nos vemos ahí chao chao